En esta parte de nuestra fiesta, adivinen qué es lo que viene Nubecinos Nubetores Con todos ustedes por arte de magia, con nosotros aquí en Nubeluz, Steve Diamond Ahora sí, bienvenido a Nubeluz, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Hace mucho tiempo que estás con nosotros, así que no te voy a bienvenir, ya estás bienvenido, ¿entiendes lo que te digo? Sí, ahora magia con, ¿cómo se llama? Cubos Cubos Cubos, 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 magia Mágicos Mágicos, cubos mágicos, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, explícanos, si quieres te puedo ayudar un poquito, si es que no tienes una palabrita, a ver Ah, perfecto, porque yo quiero que ellos vean cuidadosamente lo que sucede Él quiere que ustedes vean exactamente lo que él va a hacer, por favor, se fijan muy bien lo que van a hacer Tú tienes tu propio micro, así que puedes alejarte Ok, así que, lo que vamos a hacer es mostrar esta caja Él está enseñando que la caja está completamente vacía, ¿ven? Completamente vacía la caja, ya la vieron Y también, ¿ven? Tienen que mirar adentro, está completamente vacía, denle vuelta Tienen que ver todo Para que vean todos los lados Y ahora tenemos estos cubos Y tiene tres cubitos Y voy a hacer magia con esto, porque vamos a tomar esta caja y vamos a intentar hacer que este cubo volviera todo el camino aquí Ok, lo que él va a hacer es, va a pretender que tiene los cubitos acá y por arte de magia va a dar vueltas el cubo y va a aparecer en la caja que en este momento está vacía Pesa mucho Me lo llevo por acá Ahora sí Miren muy bien por ahí lo que él va a hacer, por arte de magia va a hacer que el cubito aparezca en esta caja No pierdan de vista lo que está haciendo ahí ¿Lo ven? Ok Ahora para la magia Ahora para la magia ¿Qué? Miren ¿Y ahora? ¡No está! ¿Y dónde está? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Estará o no estará? ¿Estará o no estará? Vamos a ver ¿Está o no está? ¿Qué dicen? ¿Está o no estará? ¡Bien está! ¡Un aplauso fuerte para él! Yo quiero aprender Es una cosa natural que sale ¿no? Ah, secreto ¿Secreto? Sí ¿Natural o sí? Natural Un aplauso fuerte para Steve Diamond y nosotros seguimos con más diversión y nos vamos a reír con la galina.